Íñigo pasó de Pablo y ya se quiso preguntar por fin con él cuando se enteró de todo el dinero que Pablo estaba cobrando en B. Porque claro, como él... Sí, pero igual que Pablo cualquiera, ¿no? Ok. Ya, pero Íñigo sí que por ahí el proyecto de Íñigo es más limpio. Y cuando él se enteró de todo lo que estaba cobrando Pablo en B, claro, y Pablo se fue directo de estar en la cama con Lili con la boca de un día, coño, al palitorio de Irene. ¿Sabes? Es que es de cointela. Tela. Tela.